Hola y bienvenido a Roxy Games y continuamos jugando a Rise of the Tomb Raider Nos habíamos quedado aquí, que ya habíamos conseguido romper las torres de radio Así que vamos a ir a ver, antes de continuar, vamos a ir a ver al tipo que nos había pedido ese trabajillo ¿Por dónde bajo? Y a ver si nos da algo a cambio, ¿no? Digo yo Si me tiro por aquí, igual no, ¿no? ¿Es por ahí? A ver A ver, igual si me tiro, me hago daño Creo que por ahí hay un hilo, no, hay un hilo para subir A ver, voy a... Ah mira, hay unas setas Voy a estar tirando por aquí con cuidado Ah, no me deja tirando por aquí Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va Vale Tiene frío la muchacha, claro, si es que viene media ahí como si fuera a la playa Solo lleva una cazadora Una chaqueta Sí, sí, luego haremos la tumba Pero ahora vamos a ver al... Al tipo que nos pidió que destruyéramos las torres de radio Ah mira, aprovecho y recojo esto ya Ay, 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 ay Uy, no, no, pensaba que llevaba... Pensaba que llevaba el arco Oye, si llevaba... No es plan de matar al... Al pobre... Aún no sé si es un cervatillo, un reno o qué es Pero no es plan de matarlo con la pistola Bueno, de todas formas no le digo matar Me he visto en mi puntería Eh, a ver, ¿cómo era esto? Eh, fabricar... No, 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 no Ahí está Venga, fabrica Vale, a ver qué nos cuenta este tipo Hombre, por supuesto ¿Por qué se lo ayudabas? Sí, ganzúa Bansúa improvisada Que me permitirá abrir a candados de los cofres y puertas Sí, podemos entrar en las casas Bueno Múltiples misiones Vuelve más tarde con los personajes de misión Para ayudarles con más misiones Vale Eh, vamos a ver el mapa Vale, ahora puedo abrir el cofre ese Que antes no podía Mural Tumba Vale, y vamos a dirigirnos luego Ahí hay otro cofre Vamos a dirigirnos hacia el mural Y luego hacia la tumba Vale A ver qué hay aquí A ver si hay una parte de pistola Ya que tenemos Cuatro creo que era, ¿no? Nos faltaba por encontrar una Sí, bien Vale, pues aquí en el campamento Nueva arma disponible Pistola semi-automática Ahí tenemos un punto de habilidad también A ver Para desbloquearlos de abajo Entiendo que tengo que desbloquear dos aquí, ¿no? Atacar al esquivar Piel de hierro Esto lo voy a querer automáticamente a los enemigos Me voy a dar por igual Incapacita al esquivar enemigos sin armadura Pulsando el botón y Va, venga, esto Vale Y Tenemos una nueva arma Aquí está Pistola semi-automática Digo yo que será mejor, ¿no? Menos daño Menos estabilidad Pero tiene más velocidad de recarga Será automática Bueno, semi Capacidad de munición Munición y cadencia de tiro Vale, pues venga, esta Vale Y Vamos a mejorar el arco Tres de cinco Mejoras Y esto No, no puedo mejorarlo Ah, me falta matar a un A un cortero Forro de empuñadura Vale, pues Venga, vamos allá Me da una rabia ver ahí Un conejo O un O O una ardilla Y no poder darle A la parte están quietos Me da la impresión de que están quietos Y justo cuando los voy a disparar Es como que salen corriendo, ¿no? Es en plan ¿A qué no me das? Y no, no te doy Acabo de desenfundar Eso significa que he visto algo Que yo no he visto Uy, 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 sí, 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 un lobo La madre No, 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 no Me he caído Así de repente he entrado En la cueva esta En la En la tumba Desafío opcional Bueno, podría salir Pero ya que estoy aquí No, a ver, estoy en ¿Dónde estoy? No, en la cueva No es una tumba esto Bueno, pues no sé Vale, pues abajo A ver, ya que estamos aquí No era mi intención Pero bueno No era mi intención Pero ¿qué se le va a hacer? Ya que estamos aquí Aprovechamos Por aquí Mira, una mesita Ah, no Una silla Metal ¿Esto es metal? O no sé lo que es La verdad Parece que abandonaron Esto a toda prisa ¿Encontraron los soviéticos Algo aquí abajo? Epa, aquí A ver si puedo traducirlo Y también sus seguidores Nivel 2 de griego Nivel 3 de griego Great Uy, eso está un poco oscuro Ah, vale Estoy en la tumba ¿No? Ah, vale Estoy en la tumba Digo yo Que era la que iba a ir Ahí abajo Hay agua Por el ruido Parece que es bastante Uy, ahí me da Que no me puedo tirar ¿Eh? Una moneda de oro Con la imagen De una ciudad grabada Y aquí está el profeta Seguramente Era la moneda Oficial de Kitez Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale Ahí enfrente No, digo yo Que sería ahí enfrente ¿No? Sí Oh sí, abajo no hay nada Como me caiga Un tornillo y una tuerca El icono del profeta Fundido en oro Los orfebres de la ciudad Empezaron a desarrollar Un estilo propio Pero Aún se asemeja A la artesanía bizantina De aquí Para volver Supongo, ¿no? Vale Tenemos un pequeño Puzzle Por llamarlo de alguna forma A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Eso tiene que ser parte De las instalaciones Ah, pero ahí abajo hay algo Vamos a bajar primero entonces Ah, no, no Pero no se sumerge más Vale, vale, vale Entonces nada Hay que tirar primero Hay que tirar primero de eso Y a ver Allá vamos Suéltate Dejiste caer ¿Es una broma con esas cosas? Menos mal, ¿eh? Ay, pero ahí abajo hay una vial Vamos a poner un poquito más Como yo le presiona a mí Ah, vale Ahí está Ahí está Está ahí Vale ¿Y eso que le disparó hoy? A ver Wow Vale Es enorme esto, ¿eh? Ahí encima un campamento y todo Mejoras para las armas Genial A ver Para la pistola Eh ¿Y esto no puedo? ¿Por qué aún? ¿Qué falta? Ah, que no tengo materiales Pues entonces igual Me conviene esperar, ¿no? ¿O cómo? Dos de trece Uno, dos, tres Seis, siete, ocho Podré mejorarla toda Supongo, ¿no? Cargador pulido Aumenta la velocidad de recarga Cargador grande Un cargador más grande Permite disparar más veces Más veces Sin necesidad de recargar Y aparte Y aparte podría acumular más balas ¿No? Digo yo Venga Cargador grande Venga, ya se ha guardado Y aquí no había Me parece que se veía amarillo eso El agua lo está erosionando todo A este paso En unas décadas Apenas quedará nada Hay una ciudad aquí debajo Es una cisterna No sé Si tengo que ir primero por abajo Bueno, a ver Mira, ahí hay algo para Voy a cambiar por el arco mejor Vaya No fastidies Bueno, tiene que haber otra forma de subir ¿No? A ver, a ver Bueno, pues había una ciudad aquí abajo ¿Quién lo diría? No sé por dónde tengo que ir A ver, por aquí Seguramente tendré que hacer subir Más el agua Esa puerta Es la que contiene el agua Vale, pues entonces Necesito Esto de aquí Como lo dijo Uy, bien Vale Pero aún así creo que es insuficiente Vale, ¿no? Ahora es que Anda, volvió a aparecer El bote de gasolina No, aún así no es suficiente Para llegar ahí Así que supongo que Habrá que romper algo más Marcas de agua en la pared Los niveles cambian Vale, tres De gasolina ahí Esta plataforma Parece que está conectada A esa compuerta A ver Vale Pasan por ahí Ah, vale, ok Tiro Vale, vale, vale A ver si me da tiempo Ah, no Vale Vale, ok Pues Vuelvo a tirarte ahí Por cierto Eso no es nada, ¿no? No Vuelvo a tirarte ahí Y cuando pase Al ladico Me disparamos Bueno Cuando vuelva No, no Pensé que se iba a caer Ahí está Vale Ahora debería poder Cruzar a nado Vale Vale, a ver Y tenemos que seguir subiendo el agua Supongo, ¿no? Para poder llegar a A lo que había ahí en el medio Arriba Arriba Dos tuercas Y aquí Vale Vale, ni idea Supongo que será para salir O algo, ¿sí? A ver Este aceite Debería ser más que suficiente Para iluminar los pasadizos inferiores Pero ten cuidado Al transportarlo No hemos perfeccionado aún El refinado Y sigue siendo muy volátil Conocerás al hombre Que supervisa la construcción Al igual que todos nosotros Sin su conocimiento de la tierra Ninguno hubiésemos sobrevivido Al dificilísimo viaje No te demores Y si te pidiese noticias De su esposa e hija Finge ignorancia No puede aceptar Que pereciesen Durante nuestro éxodo Y confía en que llegarán De un momento a otro Necesitamos su ingenio Y temo que si viese la verdad Lo perderíamos por entero Un tío que fabricaba un aceite Para flotar Vale, a ver Ah, ahí hay algo Vale Pues Esto después Y aquí necesitaríamos Un 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 bote de gasolina ¿No? Vale Ahora entiendo Para qué está Lo de allá arriba Vale Porque como no puedo Nadar seguramente Con el bote en la mano Digo yo No creo que nada De con el bote en la mano Lo tiro allá arriba ¿No? Y luego lo recojo Vale, a ver Si desde aquí llega No, no ha llegado Vale, pues al lanzarlo A la plataforma Ahí Ahora subimos Ahí Ahí Esa balsa Sí Ha funcionado Sí Bueno, ya ha funcionado Vale Entonces Y ahora voy Y le aligo aquí Y no lo tiro Donde corresponde No, no me fastidies Venga Vamos a tirarlo bien Ahí está Vale Como esto ya es suficiente ¿No? Ah, pero espera ¿Y ahí hay algo? No, esto está rápido Bueno Bien A ver Voy a echar un vistazo No sé Que me dije algo Que creo que no Aunque igual Hay algo oculto Y ni lo he visto No sé Bien Estamos aquí Buena Como ilumina el libro Es un manuscrito antiguo De los dones de la tierra Nueva habilidad adquirida Instinto natural Los recursos cercanos Aparecerán automáticamente En el mapa Y brillarán Cuando te acerques Genial Tumba completada Es genial Porque completas Esas tumbas Y te dan Habilidades Entonces está muy bien Bueno Pues Y ahora que tenemos Que volver A patas Por donde hemos venido No hay alguna salida rápida Supongo que no Ahí está El campamento De antes Ah bueno Ya guardado Por suerte Genial No falta descansar Vamos 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 Arriba Que aún tenemos Que ir A buscar A los soviéticos A los malos Que habían llegado En helicóptero ¿No? ¿Y dónde estamos? Aquí sí que no me mato ¿No? Vale Ah vale Ahí fue por donde saltamos Vale, vale Perfecto Arriba entonces Lo malo es que seguramente Ya he perdido Me acabo de acordar ahora Los lobos que maté Ahora he perdido la piel Porque he pasado Tanto tiempo ya Que seguramente Ha desaparecido Estalación sovietica Así Nada más por aquí ¿No? Para arriba Seguramente ha desaparecido La piel del lobo Vale Íbamos hacia allí Cuando nos atacaron Pero Supone que Ah bueno claro Hay algo ahí para leer Que me pasé Aquí Ahora que lo puedo leer Ha sido la primera En encender la estrella Del progreso En honor a los cosmonautas Ruso Nivel 2 Vale Entonces ahora A ver Vale La tumba esta Ya la hemos hecho Esto Desafíos 2 de 5 Nos queda esta cueva Esta cueva Esta tumba digo Pues nada Como seguramente Aquí volveremos Vamos hacia allí Y luego así Vamos hacia el objetivo actual Ah no me deja marcarlo Vale pues vamos hacia ahí Allá arriba Vamos directamente Hacia el objetivo actual Y así avanzamos un poco En la En la misión principal Por donde era que subía Que tenía que subir Aquí no había Ah no Pensaba que había un cofre De esos que se abría Con la altúa Punto revelado Falta equipo Anda Pues mira Debo tener algún otro tipo De herramienta Para poder abrir eso Supongo que era por aquí Es que no me acuerdo Pero creo que por aquí Había una cuerda Para saltar ¿No? No Tampoco Baja A ver Había una pared Por aquí Otra tumba Aquí Pero Ah una cueva Bueno venga Si es una cueva Vamos a meternos Que si es una tumba Las tumbas son enormes Aquí Quiero ver Algún lobo Para darnos la bienvenida Pero esto no puedo romperlo Así que nada Aún no tengo forma De tirar eso Vale Pues nada Vale Vamos a intentar Acercarnos Hacia Acción Donde es la misión principal Guarda aquí Me pan Arriba No, 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 no. O igual eso era una trampa y se caía todo, ¿no? Uy, uno aquí durmiendo. Sí, no sé por qué me da que eso era una trampa y se caía todo y luego vuelta a subir, ¿no? Ah, esto nada aún. Por aquí abajo hay algo más, un arbolito para curar la salud. Sí, mira, seguro que se caía porque esos tablones están ahí como para engancharte. Vale, y ahí algo para... Mapa actualizado, el hijo de monedas revelados, que no es lo mismo que relevados. Sí, lo sé, he dicho una tontería. A ver, plumas. ¿Plumas? ¿Por qué me marca plumas? No entiendo nada. ¿Plumas? El hijo de monedas. Vale, me quedan un par de ellos por recoger. No entiendo por qué me marcan las plumas. Qué raro. Vale, por aquí arriba, ¿no? Torre de comunicaciones. Uy, uy, algo. Creo que hay alguien, ¿no? A ver, ¿un mapa? Ah, esto. Wow. Así que es grande. A ver, si desenfunda... O como se diga, si quita el arco es porque hay gente. Sí, mira, allí hay dos. Pero necesito algo para traerlos. Ah, allí hay otro. Tres. No tengo nada para tirarles. Porque a ver si mato... Ah, bueno, por aquí no puedo subir. Allá había uno. Y allá había... Había dos más. Sí, ahí está. Uy, 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 qué buen bebé. Todavía no. No creo que los técnicos se... A ver, igual tengo que pasar detrás del camión. Pero aquí no veo nada para tirarles. No, 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 no. ¿Cómo que hay movimiento, no? Estás confundido. ¿Por dónde viene? ¿Viene o no viene? Ay, sí, sí, ahí viene. A ver si puedo dar la vuelta. Sin que me vea el otro. Toma, arcazo. Me he pegado en toda la cara. Uf, le he roto el cuello, ¿no? Vale, y ahora me compensa cargarme a ese, supongo. Si es que de aquí puedo darle en la cabeza. Ah, espera que me dejo algo aquí. Toma ya. Y ahora este. Con amor, ¿eh? Una flecha con amor. Allá va. De parte de Lara Croft. Ay, que no quería hacer esto. Le he robado un... ¿Cómo se llama? ¿Un tornillo o no? Un... Ah, no me sale el nombre. Almacén de suministros. Recoge monedas bizantinas para comprarle objetos al técnico de equipamiento de la Trinidad. ¡Guau! Camina hasta los objetos y mantén X para comprarlo. Vuelve a la cabaña para comprar objetos en cualquier momento. O sea, hacemos negocio con alguien de la Trinidad. Esto es la leche. O sea, acabo de matar a tres tipos de tu equipo, pero tú tranquilo. Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. O mejor aún. No van a echar de menos unos pocos suministros. Pero si se huelen algo o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear. Preferiblemente oro. En caso de que las cosas se tuerzan. ¿Hay trato? Veré lo que puedo hacer. Te iba a decir. O mejor aún te mato y me quedo con las cosas, ¿no? ¿Qué es esto? No entiendo nada más. Andrés Pulsado. Herramienta de trabajo. Herramienta de mejora que desbloquea un nivel adicional de mejoras para todas las armas. Interesante. Atuendo de comando. Un atuendo con camiseta de tirantes negra, pantalones de camuflaje y equipo táctico. A esto me da un poco igual. Mira, láser de fusil. Bueno, aún no tengo fusil. Lanzagranadas para fusil, pero tampoco lo tengo. Bloqueador de escalada. Permite el ascenso rápido por cuerdas. Ah, esto sí que es interesante. 37, 30. No entiendo. Me cobra 37 y tengo 30. Pero si aquí pone que... 175. Ah, vale. No, 37 supongo que es lo que tengo, ¿no? Porque pone 37 en todos. Ah, qué poco dinero, ¿no? Soy pobre. Solo me diga para comprar esto. 140 y 140. Bueno, pues compramos esto de momento. No, esto es el estirador de pistola. Esto podría ser interesante. Pues, ¿qué hacemos? Va, venga. El bloqueador de escalada. Esto es interesante porque se puede subir. Por las cuerdas. Es mío. Mío. Podría haberle comprado algo de ropa, ¿no? Así no se muere de frío. Qué gracia que haya un vendedor. Aunque me gusta eso, ¿eh? En otros Tomb Raider que yo recuerde no había vendedores. Si estoy confundida, decíndelo en los comentarios, ¿eh? Pero yo creo que no había vendedores. Más propaganda soviética. Ruso. Vale. Y... A ver, no nos dejamos nada. ¿Plumas? La tienda. Mural. No, pero el mural ya está. Ahí están las plumas. Vale. ¿Y por dónde deberíamos ir? Ah, por ahí arriba. Vale. Bueno, pero como llevamos ya bastante tiempo... Me ha pasado súper rápido, la verdad. Me lo ha pasado súper bien. Vamos a mejorar el arma. La pistola. Semiautomática. Percutor. Producen el inclinamiento. Documenta la cadencia de tiro. Y la velocidad de recarga. Mejor la cadencia de tiro, ¿no? Bueno, y lo vamos a dejar aquí. Me lo ha pasado genial, la verdad. Si tú también te lo has pasado bien, por favor, deja un me gusta en el vídeo. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente gameplay. , bye. Bye.